¡Guau! ¡Qué alegría volver por aquí! ¿Me extrañaron? En fin... Vengo a contarles y traerles un detallazo, ya que están viendo en pantalla Spoiler del último capítulo de la trilogía del pasado de Mike Donde ya sabremos la historia completa de cómo Mike conoció a Troll y a Roberta También sabremos la causa por la que terminó matando a Roberta y muchas cosas entre otros Ahora, te pido que corras a compartir este video para que todo el mundo se entere de que se estrena nuevo episodio de las perrerías de Mike Cuando la mejor noticia que te tengo el día de hoy es que se estrenará el día de mañana, domingo 6 de marzo del 2022 Así que, estar atento al canal de Mike, que dentro de poco pone en estreno el episodio Y nosotros estaremos subiendo el trailer de este increíble capítulo Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así, no olvides dejarme tu pedazo de like, de suscribirte a este canal, de activar la campanita de notificaciones Y sin nada más que decir, me despido, adiós Muy buena